Toda la banda que nos hace presente para el títere y toda la TMB, niños malos, hoy en esa noche y para nada menos y nada más, hoy para Callejeros Gran Familia Mexicana. ¡Vamos a continuar esa noche! Vamos a dedicar ese tema también para Juanito, Juanito Live, hoy que nos acompaña, cómo no, Juanito Live, donde quiera lo encontramos esa noche. ¡Vámonos Recio! ¡Recordando! ¡Un día hacia antaño! ¡Raulito Vergara! ¡No todo lo que brille es raro, eh! ¡Ya viene! ¡Cuéntala! ¡Adiós! ¡Con SDD! ¡Seis Cabrales! ¡CDN! ¡Lower Side! ¡Esa noche! ¡Tenasi! ¡Nesio! ¡Baraja! ¡Atentamente el Furioso y con Magia! ¡Machia! ¡Barco Verde! ¡T1! ¡66! ¡Todo Macaria Park! ¡Allá! ¡Somos 100.000! ¡No lo negamos! ¡Títeres! ¡Ese es! ¡El perrito! Uno y dos Danza Pepe Pepe Junior El dungeon El veneno Para cielo Esa cosita Rifas Tacu, gallo, gallo Hoy contigo, magia Hola, Tienbi Magia Míos malos Hola, Tienbi, esa noche contigo, magia Una Tienbi, una Tienbi, una Tienbi Es el títeres Para mi canalito El loco Toda la gran familia mexicana esa noche Atentamente, Chuka Chemo Toda la 48 avenida Magia Magia Echale, Juanito Juan Minto Lai Ustedes colores Ya llegó Organización de mis amores Guido, Iván Solar, Silva Silva Disco móvil, Valencia Todos los que faltaron Es el roa Todas las chicas inalcanzables Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Hoy contigo, magia 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 Échale para Marquito Pa' ver ¡Vaya! Échale, Marquito A ver, Gacamina Échale Mi compadre sonido Serio Nova Recordando Los 90 Con la cumbia de los efectos Echale sabor Vamos a bailar Suavecito Le baile las luces, ingeniero Está jugando Nintendo Uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos Hoy nos acompaña Jimmy Y todos los niños malos Ajá Ajá Échale Vamos a bailar La china, la china, la china, la china, la china Échale, China Suave Para el chile frito Y toda la gente de Veracruz Porque solo Veracruz es ley Como dice Para el sonido de la sombra USA Para las estrellas del éxito Mi compadre hoy ¡Ajá! ¡Eso! Si así como bailan cocinara Mijas hoy Un saludo para la Lupe Que nos acompaña Nos acompaña la Lupe La que escupe o la que no escupe Hoy Un saludo a esa no escupe Vamos y caballeros Vámonos con más música La verdad Estamos muy contentos hoy De poder estar Conviviendo De poder estar Reencontrándonos Con muchos amigos De antaño Muchos amigos Que no veíamos hace tiempo Gracias hoy ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!